Hola mis esenciales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy va a ser unos trucos de limpieza increíbles, súper fáciles de hacer, además no nos llevan ni 5 minutos cada uno, o sea, y vais a flipar, vais a flipar. Así que si te interesa ver estos tips, quédate a ver el vídeo. Vale, el número 1 para mí tiene dos usos, ¿vale? Os lo voy a repartir para que veáis los usos. El número 1 es una mezcla de, a ver, podéis echarle suavizante del que tengáis por casa, o yo en mi caso tenía unas poquitas de perlas de Ernesto Pabos, de estas que me había regalado Ariel cuando me nombró embajadora, pues en un botecito de dos con losificador de flip-flis, hechas un poquito de perlitas o suavizante, lo que os sea más cómodo, y lo rellenamos con agua tibia hasta arriba. Lo removemos bien para que se mezcle y tenemos un limpiador casero, ¿vale? Os vale para perfumar las fundas del sofá, los sofás, la cama, el ambiente, lo que quieras. Es lo que os decía, yo le seco un poquito de perlitas, hay un culín, lo pongo con el embudo, que si no no hay manera de actinar, a meterlos dentro todos. Y ahora les añado un poquito de agua templada, para que se disuelvan más rápido. Lo bato bien, no están disueltas del todo, pero bueno. Y perfumo un poquito lo que es, por ejemplo, tapicerías, camas, fundas nórdicas, edredones. El apartado P de esta mezcla, yo la utilizo porque tengo mis puertas, son acabado mate, y tengo que decir que al rozar tanto la manilla, siempre quedan como las marcas de las manos, ¿vale? Entonces yo descubrí que de esa propia mezcla del agua con el suavizante o las perlas, o sea, esa mezcla, si lo echamos en donde están las manchas, es que además lo vais a ver ahora en un vídeo, en una demostración, le pasamos un pañito, un poquito, me he decidido con agua, o sea, un nada, un poquito, y las manchas desaparecen. Yo eso llevo ya un tiempecito probándolo, yo todos estos trucos llevo un tiempecito probándolos, hay algunos que ya hace más tiempo, para mostraroslos, grabaros las evidencias, y que vosotros lo veáis con vuestros propios ojos. El tema de las manchas de las manos es una auténtica pasada, o sea, yo me quedé flipando, yo digo, esto no puede ser, porque solamente es agua con suavizante. Bueno, aquí os enseño que creo que lo notáis, los manchurrones de los dedos de las niñas, porque Sofía tira de la manilla y se apoya la otra mano ahí. Vale, pues con la misma mezcla, he hecho un poquito, tengo ese pañito que es de limpiar el polvo, bueno, pues está ligeramente humedecido con agua, y le doy así un poquito. Y tengo que decir que es que estaba flipando, y vi más manchas arriba, y ya aprovecho a darle arriba, digo, ya que estoy, pues le doy. Y mirad, ¿veis la diferencia? O sea, es que es para flipar o no es para flipar. El número dos es, yo no sé, pero yo tenía por ejemplo un par de sartenes súper viejas, pero la verdad es que me son muy cómodas a la hora de cocinar, ya les tengo ese cariño y ese truquillo pillado, y por el fondo estaban hechas un cristo. Y eso de tener que andar frotando y matándome cada poco, o sea, yo dejéme a un paso. O sea, aquí hay que buscar alguna manera de solucionarlo sin frotar, prácticamente. ¿Y cómo? Pues con un limpiador de hornos, cualquier spray de limpiador de hornos con esta espumita blanca. Bueno, pues yo lo que hago es, os lo voy a enseñar también en una demostración, echas un poquito de limpiador de hornos en el fondo de la olla o de la sartén, yo lo dejo actuar, no sé, 5 o 10 minutos, lo que me parezca, y con un estropajo o con un nanas, pero sin calcar, porque ya veis que sale solo, frotáis, o sea, le dacháis un poquito y sale todo, o sea, queda, queda, a ver, en la demostración de mi sartén, ya os digo, es la sartén más vieja que tengo, pero es que flipáis, o sea, y eso, ya os digo, echando el spray del limpiador de hornos, lo dejamos actuar 5 o 10 minutos, mientras ponemos la mesa o lo que sea, o doblamos 4 prendas que tengamos que guardar y ya. Le das un poquito con nuestro apagado o con un nanas que tengas ya gastado, porque no es necesario calcar, la verdad es que flipáis. Bueno, aquí veis como estaba hecha una asquerosidad. Es verdad que lo dejé tiempo precisamente para grabaros el tip, para que vierais bien la diferencia. Pues como veis, mirad, he hecho un poquito, lo dejo ahí, y lo que hice mientras, pues fueron pelar unas patatas para la comida. Y pues nada, 5 o 10 minutillos después, le doy un poquito con el nanas, sin calcar, porque ya veis que es que sale solo, mirad. Es que es increíble, o sea, nosotros aquí matándonos a frotar, hirviendo agua, ociéndolas de Dios, y mirad para ahí, mirad el cambio. No me digáis que no se nota el cambio. Número 3. ¿Cómo tener la grifería, o sea, el grifo del baño, el grifo de la cocina, toda la grifería brillante? Porque es verdad que es una zona en la que sufre mucho, porque estamos siempre con las manos sucias, tocándole, 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 se ensucia, y aunque pasemos una valletita húmeda, pues se va como apagando el brillo, y no, a mí no me gusta. Bueno, pues entonces con el limpiador ZIF, ¿vale? Con el limpiador ZIF, yo lo que hago es, echo un poquito, o en el estropajo, o directamente en el grifo, lo freo un poquito con el estropajo, un poquito así, lo jabono un poco, y luego con una valletita limpia y húmeda, le doy una pasada, y eso brilla, de verdad, o sea, brilla que es que parece que está semestrenado, o sea, es una pasada, y eso nos lleva dos minutos, es que tampoco no nos lleva más. Número 4. El tema de las valletas de microfibra a mí me traía por el camino de la amargura, porque, claro, yo, que siempre era muy práctica, metía todo a la lavadora, y en dos, tres, cuatro o cinco lavados, al utilizar suavizante, las valletas se iban como acartonando, poniendo rígidas, no tenían esa textura suave, y eran un coñazo, o sea, al final ensuciaban más de lo que limpiaban. Y, ¿qué hago ahora? Vale, pues lo ideal es, o sea, yo lo que hago es, por las noches, tengo un cuenco pequeñito en la cocina, lo utilizo para estas cosas, bueno, pues en el fregadero lo que hago es echarle un poquito de agua, y bolvone, introduzco las valletas y las dejo toda la noche ahí. Es decir, el bolvone lo que hace en sí es absorber el mal olor de las valletas, y al no llevar suavizante no las acartona ni las pone rígidas. De repente es como un lavado de valletas, les quita el mal olor, huelen bien, quedan limpias, y no nos cuesta nada. Yo cuando me levanto a la mañana siguiente, lo que hago es escurrir bien las valletas, las aclaro un poquito con agua, las escurro bien, y ya está. Las tiendo, si las necesito atender, y si necesito una para la cocina, pues ya me quedo con esa la cocina. Vale, esto lo suelo hacer pues casi todas las noches, porque así quedan esas horitas, y queda el bolvone haciendo su efecto. Bueno, pues aquí está el cuenco que yo os decía, que es el que utilizo pues para estas cosas, es pequeñito, entonces lo lleno de agua, o bueno, según la cantidad de valletas que tenga. Le echo un buen chorretón de bolvone, vale, lo dejo ahí, a ver, le echo un buen chorretón porque no me va a ir a acostar, entonces claro, es un olor muy fuerte. Y a la mañana siguiente, pues lo que hago es eso, vacío el agua, y las voy aclarando, las aclaro bien, y en este caso tenía dos, pero bueno, si tengo más, pues más, las tiendo para que se sequen, o lo que sea. Eso ya para gustos. Y para mí el número 5, que no tiene que ser el menos importante, es que esto me lo ves un mogollón en los vídeos de limpieza, igual que el CIF y todo esto, yo sé que hay, a ver, yo hace mucho tiempo que compré estas valletas, y solamente se mojan un poquito con agua, y yo las mías son blancas, ya no tan blancas, y las utilizo pues para limpiar lo que es la mampara, los cristales, espejos, los entros domésticos, hacer inoxidable, y todo eso. Sé que hay, porque también lo descubrí, y de hecho, hace poco, renove una de esas valletas, hay unas valletas, creo que son, la marca Vallego, que valen un euro, son más económicas que las que yo tengo, que hacen el mismo efecto, las mojas un poquito con agua, y te vale pues para limpiar, pues eso, las marcas de los dedos que dejamos muchas veces en los domésticos, de hacer inoxidable, también es una cosa que me da un montonazo de rabia, pero yo eso, con la valletita solamente humedecida con agua, le pasas, y ya se seca al aire. Yo tengo otra en el baño, y tengo una en la cocina, y tengo varias repacidas por la casa, porque bueno, los espejos de las habitaciones, el espejo del baño, la mampara, todo eso, cada una tiene la suya, y yo la recomiendo, si no, creo que también vale una valleta de cristales normal, de estas que solamente tengas como decir con agua, y la verdad, que os digo yo, pues quedan los el otro de másticos, y los espejos, impolutos. bueno, los hago diariamente y que me hacen la vida mucho más fácil. Evidentemente hay un montón de trucos más que os iré repartiendo en varios vídeos, hay algunos nuevos que estoy introduciendo y estoy probando, no todos me gustan evidentemente, pero yo os voy a ir haciendo vídeos. Pero yo veía tremendamente necesario contaros estos cinco tips que para mí son primordiales, yo la verdad con algunos quedé alucinada hace unos meses que los estoy probando y estoy flipando. Así que nada, vosotros si tenéis algún truquillo que sea así rápido, muy fácil de cumplir, que no nos lleve mucho tiempo, que no nos dé pereza cumplirlo, pues me lo dejáis abajo en comentarios o me podéis escribir un mensajito a mi Instagram que también os lo voy a dejar abajo en la cajita de información y así pues yo puedo hacer un vídeo o unos stories en Instagram comentándolo, quiero probarlos, quiero aprender, me escribís mucho y así entre todas pues nos damos ideas y truques. Así que tampoco voy a hacer este vídeo mucho más largo porque yo se me pongo a dar la de la lengua. Me voy a despedir, espero que os haya gustado mi vídeo, si es así no olvides suscribirte abajo, dejadme vuestro like, vuestro comentario que me encanta. Leeros, que sabéis que intento contestaros a todas de siempre y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.